El gobierno colombiano asumió nueva estrategia para atender situación generada por éxodo de venezolanos a poblaciones fronterizas. Creará dirección especial para garantizar atención humanitaria. NS Noticias está en la frontera. Senadores de diferentes regiones del país le piden al gobierno nacional más apoyo económico y social para conjurar la crisis de desplazamiento de venezolanos hacia Colombia. Informe especial desde el Puente Internacional Simón Bolívar. Senadores le insisten al presidente Santos sobre la necesidad de decretar la emergencia social y humanitaria en las poblaciones fronterizas con Venezuela. Venezolanos piden no ser discriminados y claman solidaridad al pueblo colombiano. El Senado de la República propone regular los altos costos de los combustibles frente a las alzas de la gasolina en el país. Corte Constitucional tumbó consulta antitaurina para Bogotá. Dejó en manos del Congreso convocar a los capitalinos para definir el futuro de las corridas de toros. El Tejo, que nació en Turmequé, Boyacá, será elevado a la categoría de Patrimonio Cultural y Deportivo de la Nación. El Gobierno Nacional anunció la adopción de nuevas medidas para enfrentar la crisis generada por el éxodo masivo de venezolanos a Colombia. Ya conocemos esas medidas, Jair. Son básicamente cuatro decisiones, Marcela. Y es que la primera, se creará una junta directiva especial para atender la emergencia. Segundo, se reforzarán los patrullajes en los puentes pasos y trochas fronterizas. Y se reactiva la expedición de los permisos especiales de permanencia de los ciudadanos venezolanos que entraron de manera legal al país. Un equipo periodístico de NS Noticias recorrió la zona de frontera para hablar con los afectados y registrar lo que sucede con miles de venezolanos que diariamente cruzan a Colombia. Jairo Jacó, me ha enviado especial. Pues miren, es muy difícil la situación humanitaria de estos venezolanos que llegan a Colombia. Muchos durmiendo en andenes, pero ahora la crisis se suma a los colombianos, pues muchas empresas están despidiendo al personal colombiano para contratar mano de obra venezolana a más bajo precio. No podemos pasar, pero tampoco podemos quedarnos aquí. Aguda, crítica, triste y desoladora sigue siendo la situación de venezolanos que huyen de su país buscando un refugio en Colombia. Es una verdadera crisis humanitaria lo que se registra en las calles de Cúcuta, en Norte de Santander. El terminal de transporte se convirtió en un hotel. Los andenes, sus camas, para los que esperan que amanezca y conseguir de esta forma algo de trabajo o buscar un bus que los lleve al sur del continente para iniciar una nueva vida. Pero el drama de los venezolanos hasta los muertos los sufres. Les toca esperar a ellos y sus familiares a que bien tenga la guardia venezolana dejarlos pasar. Pues le agarda un poco la comunicación con el otro lado, porque aquí estamos esperando dos seres queridos. No sabemos a qué hora llegan. Al familiar le dijeron que entre 40 minutos a las 6, estamos aquí desde las 7 y mira la hora que es. Entonces amanece y la frontera se convierte en el escape de miles de venezolanos. Estamos emigrando porque no hay cómo comer allá. Vamos a carnes, vamos a opcionar aquí en el Parachile. Pero la crisis y el drama ahora no solo lo viven los venezolanos. Colombia empieza a sentir a fondo el drama. Solo en Cúcuta, 100 venezolanos han sido capturados por la policía comitiendo delitos contra colombianos. Otros 160 han sido deportados. Al sur del departamento hemos encontrado mucho extranjero que se dedica a la minería ilegal, que está siendo empleado para este tema. Algunos también cometiendo algunos ilícitos, específicamente en Bucaramanga, y vuelven a llegar acá para poder pasar la frontera. 5 mil pesos. La economía va en cuidados intensivos. Cúcuta fue declarada zona de protección por el ICA, la más alta de las restricciones impuestas a los ganaderos. Ninguna vaca entra y sale de Cúcuta para evitar el contagio de la fiebre aftosa. Pero mientras en Colombia se cumplen reglas, de Venezuela entra carne a mitad de precio. Eso nos lleva a que tenemos represado cerca de 15 mil animales gordos sin mercado. Nosotros tenemos también el problema del precio. Al no poder sacar el ganado gordo, entonces la oferta muy alta del precio se baja. Y el comercio, otro indicador de la crisis por la que atraviesan los colombianos. Muchos están despidiendo al empleado colombiano para contratar por 300 mil pesos mensuales a venezolanos. Sin embargo, hoy los empresarios de Cúcuta le están pidiendo al gobierno y al Ministerio de Trabajo que haga un plan de choque urgente en el tema de desempleo para colombianos. Desde todas las aristas, solo le piden al gobierno central que adopte medidas de choque efectivas y poder frenar esta crisis humanitaria. Y es que frente a esta crisis que acabamos de observar en el informe anterior, senadores de diferentes partidos políticos oriundos de la región le piden al gobierno nacional que endurezca el discurso y que envíe recursos económicos para aliviar esta situación social que afecta al departamento de Norte de Santander. Senadores de la región aseguran que la migración de venezolanos es cada vez más preocupante y que Cúcuta, como muchos otros municipios fronterizos, ya no aguantan más. Porque si bien está pasando gente buena venezolana, también está pasando gente que viene con muchos problemas de enfermedades pero también están ocurriendo muchos delitos y temas delincuenciales y ya hubo enfrentamientos y esto se está caldeando el problema. Muchos de los que llegan son colombianos que años atrás viajaron a Venezuela en busca de un mejor futuro y hoy están regresando con las manos vacías. No tienen alimentos, el salario mínimo fue 30 mil pesos, entonces vienen a buscar una alternativa y da tristeza, en el mismo puente venden el pelo hasta piden 10 mil pesos, viven con un aguacate que vendan de mil pesos, de manera que la situación es bastante preocupante. Piden enviar más recursos para atender la crisis y que el presidente Santos endurezca su discurso contra Maduro. Que le responda duro también, que le responda de una manera fuerte y seria al presidente de Venezuela porque no podemos seguir sosteniendo esta situación. Aseguran los senadores que la migración diaria está generando una crisis social que podría extenderse a todo el país. El gobierno nacional ya lanzó un paquete de medidas especiales para conjurar, para aliviar un poco la situación que se vive aquí en la frontera. El gobierno nacional ya alistó las primeras medidas para conjurar la crisis humanitaria que se vive en la frontera de Venezuela con Colombia. Una de las que ya se está ejecutando es la activación de lugares de paso donde el venezolano, luego de tener los papeles en regla, podrá estar por dos días. El planteamiento es que las personas que tengan algunas dificultades puedan permanecer dos noches, recibir toda la orientación, recibir los kits de aseo, los kits para dormir, recibir la orientación migratoria e incluso otras condiciones de salud también que son importantes. Es una bendición, de verdad. Y hay que cuidarlo, hay que levantar esta iniciativa un poquito más, porque de verdad es muy buena llegar, poder llegar, cambiarte, ducharte, repotenciarte y continuar. Las instalaciones lo brindan, pues hay unas buenas instalaciones. Yo vengo con la autoestima por el suelo de Venezuela y aquí, mire, con el trato tan bonito y el calor, mire, me han hecho sentirme mejor. Para frenar los focos delictivos, la policía creará una estrategia especial de apoyo y se reforzarán los patrullajes a lo largo de la frontera. No generalicemos, no todos somos malos y discúlpenos esa. A los que hoy nos brindaron el apoyo, para mí fue un milagro. NS Noticias conoció que alcaldes de los municipios, no solo del departamento de Norte de Santander, también de Arauca y de Elvichada, adelantan reuniones y consultas con sus homólogos para establecer si se le puede pedir al gobierno nacional que declare la emergencia social y de esta forma obtener recursos y poder conjurar esta crisis humanitaria, esta emergencia social que se vive en los diferentes municipios del país. Desde el puente Simón Bolívar, en la frontera de Colombia con Venezuela, Ayro Jacome, NS Noticias. Ayro, muchas gracias por su completa información. Sobre este delicado tema, el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, invitó a todos los colombianos y al gobierno nacional a acoger solidariamente a los venezolanos que llegan al país en busca de refugio. En todos los departamentos fronterizos y, por supuesto, en muchos otros del país, estamos recibiendo venezolanos y muchos de ellos son colombianos que vivían en Venezuela o parejas o hijos de colombianos que son venezolanos y aquí tenemos que acogerlos, no hay otra manera. Hay una diáspora en Venezuela y, por supuesto, tenemos que recibirlos, tenemos que proporcionarles salud, tenemos que proporcionarles educación y, por supuesto, una buena calidad de vida, ojalá en albergues. Y es que recordemos que, porque la mea moria es frágil, ellos nos recibieron a nosotros en varias épocas cuando el desastroso proceso de paz del Caguán hubo migración hacia Venezuela y los venezolanos estaban en ese momento en condiciones y recibieron a los colombianos que allí se fueron. De manera que esto es un tema de carácter humanitario y estoy en favor de acoger a esos hermanos venezolanos o colombianos que se han ido, o de parejas, en fin, pero tienen mucha relación con Colombia y si son únicamente venezolanos, también abrirles las puertas. Y también varios senadores advirtieron la necesidad de decretar la emergencia social y económica en la frontera y respaldaron la decisión del presidente Santos de atender la crisis humanitaria con el acompañamiento de la ONU. Frente al desbordamiento de la capacidad de la red hospitalaria, el desempleo, la inseguridad y la crisis sanitaria, senadores de la República le pidieron al Gobierno Nacional atender la emergencia humanitaria, económica y social que se registra en la frontera con Venezuela. Yo pienso que hay que decretar una crisis humanitaria urgentemente porque es que esto es un problema grave, grande, social, está afectando las condiciones y la calidad de vida no solamente en Cúcuta, Bucaramanga, Río Hacha, sino muchas, como usted lo ha dicho, en todo el país. La masiva migración de venezolanos a Arauca, Norte de Santander, La Guajira, César, Bichada, Guainía y Santander alertó a los congresistas quienes exigen al presidente Santos tomar medidas urgentes para evitar una bomba social. Es un problema, no solo colombiano, sino regional. Aquí debe haber recursos internacionales donde Colombia no sea la única que asuma toda la carga de los refugiados venezolanos y en ese momento en que la OEA, todos los países que están asociados con la OEA. Senadores recordaron que hacía varios meses le habían solicitado al presidente Santos decretar la emergencia económica, social y humanitaria. En agosto del 2017, oficía el presidente de la República solicitando declarar emergencia social y económica a los departamentos fronterizos con nuestra hermana Venezuela y que fueran exonerados de IVA los productos de allí, que les dieran oportunidad de transporte y vivienda a todas las personas que están llegando allí. La preocupación de los congresistas se extiende al crecimiento de las estructuras criminales integradas por ciudadanos venezolanos dedicados a la trata de personas, el contrabando y la informalidad del empleo. Y dentro de estas nuevas medidas, el gobierno eliminó el uso de la tarjeta fronteriza con la que muchos venezolanos entraban al país, pero se quedaban ilegalmente, al tiempo que habilitó una segunda fase para la expedición de permisos especiales de permanencia. Se calcula que de 70 mil venezolanos regularizados en Colombia en los últimos meses, el 40% de ellos reside en Bogotá, el 9% en Medellín y un 7% en Barranquilla. Estas son las cifras. A enero de 2018, las cifras de migración de venezolanos son preocupantes. 550 mil personas del vecino país han llegado a Colombia desde el 2014. En 62% aumentó el paso por frontera en relación a julio de 2017. En Cúcuta, según un censo de la alcaldía, 1.200 migrantes entre niños, mujeres, hombres y adultos mayores duermen en la calle en colchones y retazos de cajas instalados en la terminal de transportes. El paso migratorio ilegal en materia de seguridad ciudadana aumenta las cifras de robo a personas y establecimientos comerciales. 1.869 ciudadanos venezolanos fueron capturados el año pasado. En Cúcuta, la policía detuvo a 515 personas, mientras que en Bogotá fueron 344 los detenidos. Ante dicha problemática, el gobierno regulará el paso fronterizo de venezolanos extendiendo el permiso especial de permanencia a través de Migración Colombia. Este proceso, oficializado a través de la resolución 0740 del 5 de febrero, les permite a los venezolanos trabajar, estudiar, acceder al sistema de salud y desarrollar cualquier tipo de actividad legal. Migración Colombia determinó que el trámite del documento no tiene costo y hasta el 7 de junio del presente año se puede tramitar a través de la web www.migracioncolombia.gob.co Y son muchos los venezolanos que ya están en Bogotá en busca de oportunidades. A pesar de ser sujetos de discriminación en algunos sectores, sienten mucha gratitud con los colombianos que les tienden una mano para aliviar su difícil situación. Luz Amparo Díaz. Efectivamente, la situación de los venezolanos día tras día empeora, pues muchos de ellos deambulan por las ciudades fronterizas y capitales buscando el sustento para sus familias y peor aún para aquellos que dejaron en su país natal. Y es que llegar prácticamente en calidad de refugiado a otro país sin quien le tienda la mano no es fácil. No es un viaje fácil, no es un viaje fácil. Eso en verdad no se lo recomendamos a nadie. Es fácil salir de casa y dejar lo más valioso que uno tiene. En medio de sus enormes dificultades, venezolanos piden ser vistos como una oportunidad y no un problema para el país hermano. Los venezolanos claman mayor comprensión del Estado y sus ciudadanos en donde se les brinde alternativas de empleo digno y por ende seguridad social. Hay empleo para los venezolanos, pero no está bien remunerado el pago. Otra barrera con la que se encuentran los venezolanos en su constante lucha es la discriminación de algunos colombianos que abiertamente rechazan la presencia de quienes han tenido que salir de un país en busca de refugio. Es como que encontrarse encerrado de quiero salir de mi país porque no puedo vivir acá, pero no me dejan entrar tampoco, me tratan mal, ya no sé qué hacer. Quizás sí hayan habido casos de xenofobia, quizás han habido casos de comportamientos excesivos y negativos de algunos venezolanos. Pero en líneas generales, yo pienso que siempre el colombiano ha tenido los brazos abiertos. El colombiano siempre ha sido amable, ha sido gentil, ha sido amoroso, ha sido generoso y ha sido dador de puertas abiertas para recibirnos. Más de medio millón de venezolanos han migrado a Colombia huyendo de la situación que afronta su país natal. De ellos, 375 mil no tienen papeles en regla. La mayoría provienen de estados como Zulia, Táchira, Carabobo y Barinas. Esta es la información desde el norte de Bogotá. Sigan ustedes. Muy amable Luz Amparo. Les contamos que el país se alista para las elecciones del Congreso el próximo 11 de marzo. Si usted es llamado para ser jurado o testigo electoral, podrá gozar de beneficios especiales. Ser testigo electoral es ser garante de la transparencia e imparcialidad de las elecciones. La figura del testigo fue creada en el Código Electoral. El testigo actúa en nombre de un partido y vigila el proceso electoral el día de las elecciones. Los partidos políticos tienen hasta 9 de marzo para escribir su lista de testigos electorales. Vigilan todo el proceso electoral desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde y vigilan en nombre de los partidos el escrutinio que hacen los jurados de votación y el traslado que hacemos nosotros de documentación y la información que da la registraduría. El jurado de votación es el ciudadano que en nombre de la República de Colombia hace las elecciones y aunque la registraduría es la encargada de la logística, es la sociedad civil, en cabeza de los jurados, los encargados de realizarlas. En Colombia, por cada mesa de votación hay seis jurados. Así está la capacitación. El jurado de votación, preséntese a las 7 de la mañana al puesto de votación donde va a prestar su función. Se le va a entregar el kit electoral. Siga las instrucciones que se le dio en la capacitación. Señor jurado de votación, de usted depende el éxito de esta jornada electoral. Recuerde que usted puede saber si fue nombrado jurado de votación y en qué municipio consultando la página de la registraduría www.registraduría.gov.co. El Congreso de la República rechazó la jornada de terror anunciada por el ELN. El presidente Fraín Cepeda aseguró que ese tipo de acciones matan la continuidad de la mesa de conversaciones del gobierno con esa guerrilla en Quito. Desde el atentado con los policías yo dije que la mesa estaba herida de muerte. Para mí, con esta declaración, la mesa está muerta. No veo ese espacio, veo el espacio para la acción militar que es la que estamos pidiendo y reclamando los colombianos. La reciente emergencia sanitaria en Bogotá por la basura abandonada en las calles es producto de un enfrentamiento político del alcalde Enrique Peñalosa con su antecesor Gustavo Petro. Así lo aseguraron varios senadores quienes le pidieron respetar a la ciudadanía. Esta es la imagen que desde comienzos de febrero se repite en las calles de 2.000 barrios en Bogotá. Congresistas afirmaron que toda esta basura acumulada es consecuencia de un enfrentamiento político que no puede afectar a los ciudadanos. Podría seguir siendo perfectamente y sin problema un sistema mixto donde Aguas de Bogotá como público y los privados se repartieran las zonas y prestaran un buen servicio. Pero es la ideologización, la polarización, el matoneo de Petro y Peñalosa lo que tienen a Bogotá con siete días de basura de la manera más irresponsable. Llamaron la atención de defender a los trabajadores de la empresa Aguas de Bogotá ya que la crisis en el esquema de recolección de basuras es producto de la improvisación de las autoridades distritales. Lo que ha venido pasando es que la contratación y el manejo de los residuos sólidos se vuelve un negocio y cuando se vuelve un negocio no importan las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras. Se firman unos contratos, se suspenden, se cambia de operador sin importar las condiciones en las que están los trabajadores. Los senadores pidieron a los organismos de control tomar medidas para sancionar a los responsables por las toneladas de basura sin recoger y a la alcaldía solucionar prontamente dicha problemática. El Senado le pondrá límites a la escalada alcista del precio de la gasolina. A partir de marzo buscarán reglamentar y modificar la fórmula con la que se fija el valor de los combustibles. Jorge Pulido. Jair, el Senado de la República está muy preocupado por la situación de los combustibles. Las alzas de los últimos días, específicamente en el precio de la gasolina corriente, tiene también muy angustiados a los usuarios quienes están viendo abocados a pagar los altos precios. Están hablando ellos de que de subir la gasolina de esa manera estarían llegando a pagar aproximadamente en el 2018 10 mil pesos. El incremento de 153 pesos el pasado 1 de febrero al precio de galón de gasolina corriente se constituye en la mayor alza mensual registrada desde julio del 2014, siendo actualmente el valor de referencia de 9 mil 42 pesos. Igual, suba o baja, el precio no lo reajustan. Entonces, es una cuestión de política y económica y lo sacrificamos, le repito nuevamente, somos nosotros los usuarios. El gobierno, pues la gasolina sube y ella la mantiene arriba y baja y también la mantiene arriba que por el fondo de estabilización. Entonces, siempre son los precios altos. Estas quejas dejan en evidencia la preocupación de muchos usuarios que temen que para el precio de galón de gasolina corriente podría llegar a los 10 mil pesos antes de terminar el 2018. Senadores plantean la necesidad urgente de regular los precios de los combustibles y cambiar la fórmula de los valores de referencia. Es un golpe al bolsillo de los colombianos que no quisiéramos y que tenemos que buscar la manera de regularlo porque sin duda eso encarece el transporte y los alimentos. Critican además la decisión del gobierno de no haber ajustado el precio en enero, lo que llevó a en el mes de febrero que el valor aumentara 1,7 por ciento por encima del valor establecido en la fórmula de cálculo. Yo le pediría al gobierno que revise esas actuaciones que son de verdad exageradas y pensemos en modificar ese fondo parafiscal que dispara el costo de los combustibles en nuestro país. Es muy grave para Colombia que la gasolina vaya a llegar a los 10 mil pesos, que es lo que parece que va a suceder, porque eso genera carestía en los alimentos, aumenta el costo del transporte, que ya ocupa un renglón bien importante, cerca del 30 por ciento de la gente que tiene salario mínimo se le va en transporte. Entonces la capacidad adquisitiva de los ciudadanos se disminuye. Aunque el dólar ha bajado, no ha pasado lo mismo con los precios internacionales del petróleo, cuyos dos valores son referencia y hacen parte de la fórmula de cálculo en Colombia. Los ciudadanos expresan que desde el Congreso de la República se puede dar una ayuda, un alivio y es que precisamente se legisle sobre la regulación de los precios de los combustibles en Colombia. Esta es la información a esta hora. Vuelvo con ustedes. Jorge, muchísimas gracias. Una buena noticia para más de 100 mil niños que buscan hogar. Los tiempos para la adopción de uno de ellos se reducirá a 18 meses. Pone fin así a largos años de espera en los hogares del bienestar familiar. Para cumplir los trámites de adopción de un niño, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar estaba en la obligación de descartar la existencia de familiares hasta en sexto grado de consanguinidad, lo que requería hasta siete años de búsqueda. Ahora, 18 meses es el tiempo máximo para que estos menores inicien un proceso para ser entregados a una vida de familia. Así lo dispuso la norma que modificó el Código de Infancia y Adolescencia. Muchísimos niños y muchos adolescentes van a poder solucionar su situación jurídica en unos términos de una ley. Anteriormente no había ninguna ley que propiciara el tiempo específico que hoy tenemos de los 18 meses. Entonces, muchos de estos niños van a poder tener sus padres o van a poder tener la forma de que los adopten. La disminución del tiempo para que los menores sean adoptados generó polémica en algunos sectores. Me parece muy positivo, las familias o las parejas que están esperando para adoptar un niño, pues lo van a poder hacer mucho más rápido y también los beneficiados son los mismos niños. Acá hay muchas personas que quieren adoptar y duran años y años. Acá llega un extranjero y muchas veces en menos de 18 meses, sino dos, tres meses, adoptan un bebé. En Colombia, más de 126 mil menores esperan encontrar un hogar. La Corte Constitucional tumbó la consulta que se realizaría en Bogotá para definir el futuro de las corridas de toro en la ciudad. El fallo le entrega al Congreso la facultad de convocar a los capitalinos para pronunciarse frente a la fiesta brava. Congresistas cuestionaron esta decisión. No es un buen mensaje que para unas circunstancias, especialmente de carácter partidista, sí haya consultas y no lo haya para temas de interés social, de interés ciudadano. Y por otro lado, el tema era de importancia, era un tema contencioso, había mucha discusión y de una vez por todas se pudo haber zanjado esa diferencia. El turmequeo tejo, que ya es deporte nacional, podría ser declarado patrimonio cultural y deportivo. Hablamos con el senador Antonio Navarro Wolf sobre la ley y la historia del tejo en medio de una partida. Pues si quiera, hablamos con él para conocer que también se llamaba turmequeo, para mí solo era tejo. Ay, que queden voy acá y allá nació el tejo. Con esta historia los dejamos, nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Claro que sí. Nos vemos. Esta es la única explosión que provoca sonrisa, celebración y gran alegría. Es el seco estallido de la mecha en el bocín que da fe a la puntería de uno de los jugadores de tejo en cualquier parte del país. El tejo turmequeo, aseguran los expertos, nació en Boyacá, más exactamente en la provincia de Márquez, en el municipio de Turmequé. En la Plaza del Pueblo, un monumento rinde homenaje a esta práctica que realizaban los indígenas, algunos de ellos con discos de oro. Cuando llegaron los españoles, ya los jugaban los indígenas, los muiscas, los jugaban con piedras, eran lavadas del río. Y con eso los jugaban, después fue evolucionando, ahora son, los tejos son de hierro. Lo nuestro es esto, la chaza que se juega o pelota de manas que se juega en Nariño. Hay algunos juegos autóctonos, pero el más jugado en el país es este, el tejo, el tejo. Y qué mejor homenaje que elevarlo a patrimonio nacional. Por eso, el senador Navarro tomó impulso para lanzar en el Senado una ley que declare al Turmequé patrimonio cultural y deportivo de la nación. Si le revienta la mecha, el proyecto declararía también al municipio de Turmequé salvaguarda de ese deporte para incentivar y promocionar su práctica en todo el país. Yo lo veo como deporte, como recreación, es antiestrés, es compartir uno con los amigos buenos momentos. Estos más dichosos, aquí se trata de venir a tomar cervecita, piquetico, pasar a rico, si quieren una rumba, lo que quieran acá. El Turmequé fue declarado deporte nacional en el año 2000 por una ley del Congreso de la República, lo que le permite acceder a 100 millones de pesos al año para su promoción. El tejo es tal vez el único deporte que permite el consumo de cerveza mientras se practica y se podría convertir en una disciplina de alto turmequé si llega a ser declarado Patrimonio de la Nación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!